Buenas tardes mañana y estamos aquí entonces en Radio Rebelde, la radio del compañero y amigo Luis Ángel de Lía y veníamos ya hablando de los clubes deportivos justamente, de la importancia que en Boca, por ejemplo, se le da al básquet y acaba de salir campeón con una fiesta y de lo que para este gobierno es lo que se viene, para este gobierno hay varias figuras, ¿no? varias figuras económicas que están jugando, por ejemplo, bueno, para imponer las sociedades anónimas deportivas la famosa ZAD, como el Kun Agüero, ¿no? Está jugando con todo el Kun Agüero bueno, para hablar de este tema tenemos nada más y nada menos que Alejandro Rodríguez que es exsecretario de Deportes Bonaerenses, justamente, bueno, con un Scioli siendo también el impulsor de todo esto Alejandro, ¿cómo estás? Acá te saludamos en Radio Rebelde, Nahuel y Tomás, buenos días Hola Nahuel, Tomás, ¿cómo están? Gracias por comunicarse No, gracias a vos, Alejandro, bueno, desde el principio Milley dijo que su intención era hacer este cambio en los clubes deportivos, pero bueno, en los últimos días vienen impulsándolo con más fuerza ¿cuál es tu opinión? Además que Scioli sea, ¿no? Quien lo impulse Bueno, voy a arrancar por la segunda parte de tu pregunta, ¿no? Lo de Scioli me produce una gran ilusión sin duda yo fui orgullosamente funcionario tanto de Néstor como de Cristina durante los años 2004 y 2009 para luego por expreso pedido de la ministra de la que defendía el área de deporte Alicia Kinder y la compañera Daniel Scioli y ese Daniel Scioli que yo conocí no tiene nada que ver con este que estamos viendo ahora la pregunta sería cuál era el verdadero, ¿no es cierto? Yo durante seis años y él acompañó permanentemente mi predica, mi discurso, mi posicionamiento y lo sabía desde antes de solicitarme la posibilidad de que acceda a la ministra de la cartera de deporte de la provincia estuve en contra del atendimiento de las asociaciones de la Asociación de Sonar Clima Deportiva Claro, Alejandro, perdón en la intimidad, ¿no? Porque cuesta creerlo nosotros que la miramos de afuera pero digamos, vos que lo conociste, la intimidad y que justo trabajabas en esa área también te sorprendió digamos, nunca ni en la intimidad te habló de algo así, Daniel digamos, te sorprendió a todos, increíblemente No, no, jamás, jamás de hecho, de hecho, nosotros hicimos una ley provincial declarando a los clubes de barrio patrimonial de la provincia de Buenos Aires patrimonial social, cultural y deportivo de la provincia de Buenos Aires y que no podía ser objeto de embargo eso decía que hagamos la inembargabilidad de los clubes por malas decisiones de sus dirigentes así que mal podía ahora creer que iba a dar este giro copernicano y que iba a ser ahora tan serviente defensor de la Sociedad de Sonar Clima Deportiva y solía poner, como suele hacerlo su propia experiencia personal por delante y hablar del club atlanta a donde concurrían actividades deportivas no, yo he tenido la posibilidad como bien, por decir, no tan solo de ser subfuncionario sino también de compartirme esa política reunión de gabinete y hasta haber estado invitado a jugar al fútbol a abrirse a la ñata y así jamás jamás hubo el más mínimo pronunciamiento a favor de la Sociedad de Sonar Clima Deportiva así que para mí es una enorme sorpresa y lo quiero dejar bien aclarado porque de hecho a riesgo de ser autorreferencial yo fui fundador del Foro Social del Deporte junto a Carlos Geller a Rafael Bielsa a Emilio Ochebel a Néstor Vicente por los 90 cuando fue la primera embestida de Macri con el tema de la Sociedad de Sonar Clima Deportiva ¿no es cierto? a mediados de los 90 cuando llega a Boca se da esa situación que es una anécdota muy famosa cuando le presenta a Bruno Donald el proyecto y luego a Bruno Donald se lo hace presentar a todo el comité ejecutivo es muy famosa esa anécdota cuando ya adquirí algo en la que no sé si la conocen pero es muy ilustrativa de cómo en aquel momento ya que estamos contala y así no Macri es la amante presidente de Boca nada menos ¿no es cierto? y con ese estilo tan tan soberbio que lo caracteriza se acercó a Grondona con una carpeta un powerpoint por aquellos años y le hizo una presentación bien al estilo neoliberal ¿no? una presentación muy pomposa de las ondades que representaba el 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 advenimiento de la sociedad anónima deportiva recuerden quienes que recuerden que él había tenido ya un había pegado un zarpazo sobre el deportivo español este bueno cuando llega a Boca le presenta a Grondona Grondona que era un hombre que bueno para bien o para mal era una persona de de una inteligencia de una capacidad que si no tuve la oportunidad de conocer ¿no? después habría que discutir el discurso al servicio de que no pero era un hombre muy inteligente lo escucho atentamente y bueno le invito a la reunión que se realizaba los jueves del comité ejecutivo de AFA donde están representados todos los clubes de primera división y hay un representante por categoría ¿no? Nacional B Federal Primera B Primera C Primera B y por supuesto que antes de que de que Macri pudiera presentarse en el comité ejecutivo hacer su su exposición todos los presidentes de los clubes pasaban por la carretería de Grondona y Grondona les ha escrito que de ninguna manera bueno posicionamiento muy parecido al que este manejador de Tiqui Tampia ¿no es esto? y cuando llegó el momento de votar eran 42 votos hizo su exposición cuando terminó Grondona consultó si alguien quería hacer una pregunta silencio absoluto y cuando se vota alza la mano 41 41 miembros el único que no levanta la mano es Grondona y le dice Mauricio Pervinos así que ahí fue cuando se abortó la posibilidad de que las sociedades anónimas deportivas se incorporaran a los tornados y se convirtieran algunas entidades si tiene el lujo de que son también en la Argentina a a ese formato así que nada volviendo a lo que me preguntabas cuando Scioli me me convoca yo era subsecretario de Deportes de la Nación de Claudia Morreci del subsecretario de Deportes en la gestión de Cristina y también de Néstor siempre tuvimos una mirada de deporte inclusivo e integrador una mirada peronista de deporte para resumirlo con el feminismo y él sabía muy bien a quién estaba convocando y siempre acompañó mis decisiones y siempre hicimos una ley de embargabilidad por considerar un club de patrimonio social cultural y deportivo de la provincia de Buenos Aires ya que aún está en vigencia así que es sorprendente no tan sorprendente como no se ve que detrás está Macri dice ahí está saliendo al frente a tratar de ir por los clubes y mi respuesta en general es muy sencilla digo la verdad que esta es una posición muy personal yo no no me opondría a que a que a que alguien que reúne el capital necesario funde un club que dice en una camiseta que llene los colores que invierta en una sede que invierta en un estadio que se anote en aficionados y si tiene suerte en seis años si gana o clasifica para para acceder a razón de una vez al año cada categoría en seis años de la división ¿ustedes creen que va a haber algún inversionista que va a asumir ese riesgo de estar trabajando a pérdida durante seis años ellos van a ir por los por los clubes que ya tiene su estadio por los clubes que ya ya tienen su gente que ya tienen su historia y y eso me gustaría saber cuánto cuesta porque vos podés evaluar un estadio de fútbol nos puede evaluar las instalaciones los predios este incluso el tratamiento profesional este ahora qué precio tiene la pasión qué precio tiene la historia que tenemos cada uno de nosotros que tenemos pintados los colores de nuestro club en el corazón y que fuimos a la cancha de nuestros padres o nuestros abuelos entonces es una enorme trampa una enorme trampa en la que ellos mismos me refiero a por ejemplo al ministro de justicia con el barona la grande contradicción es decir él formaba parte de un club que incorporó a su estatuto la imposibilidad de conversar en sociedad anónima en tierra sin club en general y hoy está de otro lado el mostrador promoviendo la posibilidad de ser candidata en sociedad anónima deportiva y cuando quiere defender fundamentar el porqué o la bondad de la sociedad anónima deportiva nombra a tres clubes que son el Real Madrid y el Barcelona que no lo son que son las asociaciones civiles infinitamente de lucro y el Barriere Múnich que es un club que el 75% le corresponde a los socios entonces ni siquiera puedo poner ejemplos importantes o favorables a sus intereses muy por el contrario podemos poner infinidad de ejemplos de clubes que han adoptado esa figura legal que hoy han dejado de existir así que mi posición es clara desde el fondo del interés desde que surgió esta posibilidad de esta propuesta ya a principios de los 90 para casos se presentió esta posición así que no estamos solos en esta situación que somos millones de hinchas o o el ejemplo se ponían hace ratitos porque o Tomás ponía a ser ejemplos de lo que sucedió con el vázquez de Boca el que supuestamente no estaba preparado para ser vigente que era conformado que parece que para estar preparado para ser vigente también que sea empresario gastronómico o abogado y parece que no puede ser presidente de una persona que mamó el fútbol y la vida del club de su infancia él logró más allá de lo futbolístico sostener actividades que la sociedad de sanidad deportiva como bien lo dijo en su momento en Xerici al no ser productivas o autosuficientes deben desaparecer de la vida del club y a Xerici que después de 17 años van a la Liga Nacional que se puede competir que no todo es fútbol en un club que hay cientos de actividades deportivas y que pertenecemos a un país que con este sistema en los últimos vamos a tomar de año 78 para acá en los últimos 40 años de la selección más exitosa del planeta tres campeonatos mundiales los dos regalas de Juegos Olímpicos dos de los mejores jugadores hablando de los últimos 40 años dos de los mejores jugadores de la historia tanto de Diego como de Messi infinidad de jugadores que han viajado por Europa que han hecho carreras excepcionales digamos para aquellos que somos futboleros equipo que gana no se toca para mí esto es una enorme movida vinculada al capital a ganar dinero a vaciar el contenido de nuestro club y a llegar los bolsillos de cuatro vivos Alejandro ¿y cómo ves las posibilidades de este proyecto en lo que pasa hoy ¿no? porque ya hubo varios intentos vos también hablabas de la vez que lo presentó Macri con Brondona pero después cuando fue gobierno Macri también insistió con eso ¿vos ahora ves que pueda tener mayor llegada el proyecto o lo ves igual que en esos momentos donde rápidamente se sacó de plano? No digamos si si hay algo no deberíamos hacer es bajar la guardia ¿no? nunca hay que subestimar al que uno tiene enfrente y sobre todo cuando el que tiene enfrente tiene mucho poder y mucho dinero pero cuando dimos la batalla en el 95 estábamos hablando con uno de los empresarios más poderosos de la Argentina y presidente de uno de los clubes más importantes de la Argentina y no lo consiguió volvió sobre esa posibilidad cuando fue presidente y volvimos a ganar la pulseada así que yo soy optimista de que esta vez sucederá lo mismo tenemos que defender a los clubes son patrimonio de todos los que pagamos una cota social y los sostenemos y aquellos que no la pagan pero que también son hinchas de ese club también también tienen su parte su parte importante así que hay que estar organizados yo creo que hay una resistencia muy grande desde la AFA ahí también hay una interna vinculada con Tobitsino que tuvo bueno digamos un problema que llegó incluso a una situación legal muy comprometida para él cuando dejó la AFA y tuvo su disputa con 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 el Chiquitapia y que y que es también otro de lo que está detrás de esta situación ¿no es cierto? pero pero soy optimista yo creo que somos muchos y y a nosotros nos nuestro combustible es la pasión y el amor por nuestros clubes y eso para mí es invencible hola 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 Alejandro muchas gracias muchas gracias por estos minutos que nos diste la verdad que fue un placer escucharte y y bueno nada seguiremos acá dando la batalla también de cada uno de su lugar para que este proyecto de las sociedades anónimas no no camine en este país y sigan siendo los clubes patrimonio de los socios y de toda la sociedad así que te mandamos un placer grande bueno no el agradecido soy yo de disposición para cuando ustedes lo consideran oportuno y bueno sabemos que a nivel medios también estamos peleando contra gigantes así que utilizo los medios que que nos permiten amplificar las voces de quienes estamos enfrentados a esta a esta situación que que se nos quiere imponer este para es de un gran valor así que el agradecido soy yo y estoy de disposición siempre un abrazo enorme de la